Así, así es ella, sin condiciones para quienes la rodean A veces va, tal vez se queda, todo eso en torno a quien radique en su marea Así, así es ella, como un torrente que desborde en primavera Tan especial, de tal manera, que es imposible descubrir su magia entera Sin suspirar, porque está dentro de mí y entre mis sueños se da Como un espacio infinito que no puedo evitar Y el descalabro que provoca su cuerpo Hace que hierva irremediable el deseo Por tenerla una vez más Y entre su magia nuevamente suspirar Así, así es ella La más inmensa realidad de mi existencia Tan especial, de tal manera Que es imposible descubrir su magia entera Sin suspirar Porque está dentro de mí y entre mis sueños se da Como un espacio infinito que no puedo evitar Y el descalabro que provoca su cuerpo Hace que hierva irremediable el deseo Por tenerla una vez más Y entre su magia nuevamente suspirar Por tenerla una vez más Y entre su magia nuevamente suspirar Y entre su magia nuevamente suspirar